galán ganaría alcaldía de bogotá en primera vuelta según emporia intención de voto para este 29 es el del 41,2 por ciento una ventaja de más de 18 puntos sobre bolívar habrían cerrado duelos en cali y montería rey ganaría en cundinamarca el candidato carlos fernando galán del nuevo liberalismo se consolida en la intención de voto para la alcaldía de bogotá a una semana y media de la cita en las urnas este 29 de octubre la ventaja de la intención de voto que le han dado todas las recientes encuestas se confirma con la publicada este miércoles por emporia que realizó 1200 sondeos presenciales en la capital del país esta medición indica que galán no sólo sería el más votado en la primera vuelta sino que ganaría la alcaldía esa fecha ya que el sondeo registra 41,2 por ciento de apoyo ciudadano de verificarse el vaticinio no habría balotaje ya que superaría el 40 por ciento de los votos depositados además la ventaja sobre su inmediato competidor es mayor a los 10 puntos porcentuales que establece la normatividad para que no se dé una segunda vuelta en ese orden de ideas la encuesta de emporia indica que gustavo bolívar alcanzaría el 22,3 por ciento de los votos seguido por juan daniel oviedo con el 17,7 por ciento rodrigo lara con el 7,8 por ciento mientras que el voto en blanco estaría en 4,1 por ciento los demás aspirantes por ángel luis vargas jorge robledo rafael quintero y récola ramos marcan por debajo del 2,5 por ciento en el caso de una segunda vuelta la medición revela que en ambos escenarios probable se impondría galán así logra 59,4 por ciento en intención de voto frente a bolívar y 57,5 por ciento si su rival fue que llegaría al 34,5 por ciento en medellín como se sabe meses atrás federico gutiérrez no tiene rival y su elección está cantada desde hace tiempo gutiérrez tiene un 53,3 por ciento de apoyo ciudadano y muy lejos se ubica juan carlos supegui con el 14,7 por ciento el voto en blanco se encasilla en tercer lugar con el 7,5 por ciento seguido de albert corredor con el 6,1 gilberto tobo con el 2,9 por ciento maria paulina aguinaga y robo correa que logran el 2,1 por ciento respectivamente los siete restantes candidatos no superan el 1 por ciento en la intención de voto según las 1.200 encuestas presenciales realizadas por la firma encuestadora y en tanto en cali y montería se vaticina un cerrado duelo por las alcaldías en la capital del valle teniendo en cuenta que el margen de error de la encuesta del 3,1 por ciento la disputa está de roberto tis 31,4 por ciento y alejandro eres que alcanza el 30,5 por ciento le siguen millerland y torres con 10,1 por ciento deniso mendoza con 7,7 por ciento y el voto en blanco con 71 por ciento por debajo del 5,3 por ciento se encasillan denis rentería edison huérfano diana rojas wilson reis quien el sábado adhirió a él y heriberto escobar en montería el voto a voto se lo disputan hugo fernando gregelen que tiene el 39,2 por ciento el apoyo ciudadano y natalia lópez que marca 37,8 para la alcaldía de bucaramanga el favorito es aime beltrán con el 27,8 por ciento en intención de voto seguido de oración josé serpa con el 11,9 luis roberto ordóñez con el 9,4 fabiano viedo con el 9,3 consuelo ordóñez con el 7,4 carlos para con 6,8 aime calderón 5,8 voto en blanco 4,4 y carlos sotomonte 4,2 por debajo del 1 por ciento se encuentra diego tamayo jorge figueroa lugo y mantilla manuel para josé velásquez e iván y álvarez en cuanto a las gobernaciones se confirma el incuestionable favoritismo de jorge emilio rey para la de cundinamarca con 56,6 tres por ciento de apoyo ciudadano y de luis pérez para la alcaldía de antioca con 21,4 por ciento el resto de aspirantes en cundinamarca logran la siguiente intención de voto nancy gutiérrez con 15,3 lillian garcía 5,2 alfre o molina 5,1 jorge losano 2,2 orlando salseo 2,1 ricardo lópez 0,9 rafael espinel 0,4 y el guato en blanco marca el 10,1 en antioquia para el poder departamental sen casilla en segundo lugar andré rendón con 11,2 juan gómez con 10,1 luis fernando suárez con 9,4 por ahí restrepo con 9,2 y julián bedoya con el 7,1 aquí el voto en blanco también pasa al 10,1 por ciento mientras que los cinco aspirantes restantes no superan el 3 por ciento mauricio tobón jorge gómez cristiano alabi y robinson giral otra gobernación asegurada en la del valle para dillian francisco toro con el 49,6 por ciento una ventaja 20 puntos sobre tubio alberto gómez y en el atlántico eduardo de la rosa está en primer lugar con 34,5 por ciento seguido por alfre o varela que suma 25,8 por ciento finalmente la gobernación de santander la alcanzaría juvenil díaz que según esta medición tiene un 33,5 por ciento en la intención de voto mientras que héctor mantilla logra el 23,1 por ciento el candidato presidencial robo fernández cuya inhabilitación quedó firme la semana pasada alcanza el 17,4 por ciento